Todos las mañanas, Carlos y su hermano Antonio van a la escuela. Sus padres van al trabajador, su madre va a la oficina y su padre va a la escuela. Él es maestro. Después de la escuela, Carlos va al gimnasio. Allí, él va a la pesquina, le gusta nadar. También le gusta jugar al pesquitón. Antonio va a la biblioteca. Es muy estudioso. Los domingos, Carlos y su familia van al parque o a la casa de la abuela. Hoy es sábado. Carlos y Sergio van al centro, pero no van a las tiendas, van al cine.